Este martes en Boca de Todos, en nuestra Semana Bicentenaria, seguimos celebrándole al Perú a tan solo un día de cumplir 200 años de nuestra independencia, con Wendy Zulca, que nos muestra su nuevo emprendimiento con motivos peruanos. Además, Rosángela Espinosa celebra por fin haberse graduado en la universidad. Y el Grupo Pintura Roja celebra 54 años de trayectoria de Alejandro Zárate, su creador. Y con los talentos marca Perú, los esperamos en nuestra Semana Bicentenaria, este martes a la una en Boca de Todos por América.